Bien, debo resaltar diversos aspectos positivos, a pesar de la oposición resalto. Primero, fue breve. En segundo lugar, reconoció algunas limitaciones que ha tenido su gestión y eso de las personas que realmente actúan con grandeza. Hizo algunas alusiones con respecto a la oposición, que bueno, supongo que habrá sido un desliz. Y en cuanto al contenido de los anuncios que están en esta cartilla, yo entiendo que debe haberse referido al año 2014, pero hace una comparación con el año 2007. Se supone que es el balance de un año, o el Estado General de la Administración. Considero particularmente que podía haber exhibido mucho más el señor Gobernador, dado que durante la ejecución del presupuesto 2014, tuvo más de 2.000 millones de pesos adicionales con respecto a los presupuestados, pero sin embargo, no se llegó a cumplir con el 60% del plan de obra pública. Y si uno analiza la parte del presupuesto original 2014 referido a objetivos y meta, no se ha cumplido prácticamente el 50%. Es auspicioso de que demuestre su preocupación por el tema de la seguridad, la vivienda, la educación y sobre todo la mortalidad infantil. De mi parte, como opositor, siempre estuve, estoy y estaré dispuesto a colaborar con el señor Gobernador para hacer mejor su tarea o mejores resultados hacia la gente. No estará en mi beneficio que a él le vaya mal, al contrario, en mi beneficio está que a él le vaya bien. Yo vivo en Salta, mi hijo vive en Salta y si Dios quiere, mis nietos también van a vivir en Salta. La oposición no se hace destruyendo, la oposición se hace proponiendo, expresando alguna idea diferente y procurar de convencer de que realmente uno aporta una solución más directa a los problemas que se deben acotar. Como legislador, en este caso tiene confianza, pero piensa que la gente le cree ya a esta gestión de Urtubey, Urtubey. Mire, yo no me voy a poner en los pies de la gente, yo únicamente soy Carlos Zapata, no soy ni siquiera un analista político, ni puedo tomar semejante o hacerme tan vanidoso como va a decir que yo interpreto a la gente. La gente se va a expresar en las urnas con el voto, pero sea cual sea la expresión que tenga en las urnas con el voto, tiene que estar muy en claro que quien asume el poder o que tiene las responsabilidades de la función pública debe estar al servicio de esa gente y no al servicio propio ni el de sus familiares. ¿Las promesas incumplidas se cumplirán? Y bueno, las promesas incumplidas, mire, yo desde el llano como contribuyente siempre dije que aquel que promete algo, a sabiendas de que no lo va a cumplir en la política, ¿por qué tiene un tratamiento diferente que aquel que promete algo o que firma un pagaré y no lo cumple? En la faz privada puede hasta configurar un delito que es defraudación, aprovecharse de la buena voluntad y de la buena fe de los otros para engañarlos, y obtener algo de ello. En la política es más o menos parecido, creo que como sociedad debemos ir madurando y todos los ciudadanos deben acostumbrarse a que tienen el derecho a exigir de los gobernantes que cumplan con sus promesas y sobre todo que hagan su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!